hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión me puse a pensar en que he hecho dos tops de dos franquicias específicas de nintendo pero que de la competencia no hablo de franquicias que le hicieron competencia a mario por una década y después estuvieron muertas un buen tiempo antes de que la gente los recordara y dijera o si esa franquicia existía no hablo de alguien que se enfrentó directamente mario y hasta la fecha sigue compitiendo con él a pesar de ya no ser un juego exclusivo de una consola hablo por supuesto de sonic el erizo si bien yo soy fanático del erizo azul no llego a los niveles de autismo de la gran mayoría de los fanáticos de esta franquicia que los ha hecho populares en el internet y si no me creen que el fandom de sonic es tóxico y un cáncer terminal en el bajo mundo del internet que no morirá jamás sólo busquen su nombre en cualquier motor de búsqueda de imágenes y agreguenle un de hedgehog y vean el resultado si su resultado no es un tumor cancerígeno de autismo honestamente merecen un premio pero no estoy aquí para hablar del fandom de sonic estoy aquí porque esta ocasión quiero mencionar mis juegos favoritos dentro de esta franquicia las reglas son simples sólo juegos que yo haya jugado y completado también está en la regla de que serán juegos exclusivos del erizo azul nada de sonic y mario en las olimpiadas ni tampoco sonic and sega all-star racing sin nada más que agregar empecemos con el vídeo muy bien muy bien estoy seguro que al mencionar este juego voy a perder el respeto de varios de ustedes pero el juego que nos abre las puertas a este top es el juego de shadow the hedgehog para el cubo estoy completamente consciente de la mala fama que tiene este juego y hablaré de lo malo no se preocupen pero honestamente yo me divertí con este juego hablemos de lo malo y lo más obvio shadow usando pistolas metralletas y lanzacohetes eso fue absurdo porque bueno él es la forma de vida definitiva y usar armas de fuego fue ridículamente absurdo e innecesario sin mencionar que la historia es edgy es lo más edgy que se les pudo ocurrir todo para atarar un público de adolescentes que se creen malotes pero en realidad son unos aislados sociales que les da miedo pedir más sobres de catsup en un mcdonald's lo segundo de que es malo es que dependiendo de las decisiones que tomes y objetivos que cumplas podrás progresar de forma diferente en el juego dando un total de y no estoy bromeando aquí 326 formas diferentes de avanzar eso no es tan malo hasta que recordamos que debemos jugar la primera visión una de las más monótonas por casi un millón de veces para obtener cada uno de los diferentes finales y esto no sería problema de no ser que necesita sacar todos los finales para ver el final verdadero del juego dejando de lado estos puntos el juego es bastante divertido y si la cámara es algo incómoda pero destruir a los enemigos es satisfactorio la historia si bien es absurda y sólo le faltaría tener al linkin park de fondo no fue tan mala como todos dicen que es la música como en todo buen juego de sonic es divertida y al final del día es un juego de shadow el erizo shadow es un personaje que no puedo odiar porque aunque sea too edgy for me no es mal personaje pero si podríamos considerar que este juego es un gusto culposo bastante personal y por eso no está más alto en este top pero si ocupa un lugar en este top es porque bueno por lo menos yo me divertí con él Sonic the Hedgehog el original es el puesto número 9 de este top esto es para que se den una idea de los titanes que nos aguardan a lo largo de este top cuando el juego original es apenas el puesto número 9 pero veamos por qué este juego es bueno el sistema de momentum fue algo bastante bien hecho no habrá sido algo nuevo pero este juego lo aplicó bien aparte de eso fueron dos cosas las que hicieron que este juego por resaltar sobre los demás un personaje que se mueva fast y por supuesto un diseño de nivel que te permitiera mantener esa velocidad cada nivel en este juego si incluso la el infame la venison están también diseñados para que una vez que alcances una velocidad máxima puedas mantener esa velocidad y seguir con el ritmo del juego a eso súmenle que los controles que mientras más presionaba la fecha más impulso ganabas y por tanto más velocidad obtenías hacían de este juego una delicia de controlar pero los controles eran responsivos sin importar qué tan rápido se moviera el erizo los controles eran algo nunca antes visto en aquel entonces y sin duda unos controles cómodos y divertidos de usar lo que me encantó de este juego es que diferencia de su rival el fontanero italiano es que los niveles en Sonic en el disco original no eran lineales al menos en teoría no eran lineales ya que eran más abiertos y podías avanzar como si a ti se te diera la regalada gana desde arriba normal regresar y romper cajas eso fue hermoso la música no puede ser ignorada y soy consciente de que muchos odian green hill por lo sobre usado que es pero el hecho de que esté más explotado que la chingada no hace que este nivel sea malo es un área muy buena como primer nivel y la música es bonita por más que sega lo ponga en todos lados no quita que como nivel esté bien construido mis niveles favoritos son sin duda starlight son por su diseño y su música este es uno de esos juegos que merece una reseña completa no solo unos minutos mencionados en un top así que por ser quien dio las bases para lo que se convertiría posteriormente en una excelente franquicia el sonic de hedgehog original se queda con el puesto número 9 sonic mania es un juego relativamente nuevo dentro de la franquicia de sonic que está inspirado en la saga clásica manteniendo la estética y mecánicas de los juegos originales del erizo azul y puliendo algunos detalles en las mecánicas y en la animación el juego tiene un gran valor simbólico porque este juego fue creado básicamente por fans y simplemente fue supervisado por el sonic team es bueno que sega le dé la oportunidad a los fans de crear algo y trabaje con ellos a diferencia de nintendo que te llevará a la corte si haces algo con sus personajes aunque bueno tal vez eso fue para bien digo el pokemon uranio se veía que iba a ser una porquería con todas sus letras pero eso es otra historia me estoy desviando bastante del tema hablemos de sonic mania porque el juego es fluido y el framerate es precioso la fluidez con la que se mueven los gráficos es tan agradable de ver y al ser un sonic hecho mayormente por fans muchas de las cosas que odiamos los fans de esta franquicia fueran pulidas como al estar debajo del agua y la necesidad de respirar si no eres fan de la franquicia y este es tu primer juego que pruebas del erizo azul lo vas a sentir algo incómodo pero si estás familiarizado con ella no hay duda de que disfrutarás como las mecánicas fueron pulidas he visto varios fans que no les convence la historia pero para mí fue buena no fue edgy ni tampoco innecesariamente compleja sino que se vuelve a las raíces de la franquicia y por todo esto es que este buen juego se lleva el puesto número 8 de este top bien llegamos al puesto número 7 de este top y estoy seguro de que al igual que con el puesto número 10 muchos de ustedes se me quedaran viendo feo pero sonic unleash es de hecho un muy buen juego y con la mecánica principal de que de noche sonic se convierte en un hombre erizo lobo eri lobo lobe erizo bueno no importa cómo llamarlo lo que importa es que en esa de esa transformación es genial si le quita su característica más importante a sonic que es ir bien pinche fast pero el combate cuerpo a cuerpo es sumamente satisfactorio como sonic puede destruir a los enemigos como si estuvieran hechos de papel maché introduciendo un sistema de combo que le dio un sabor a hack and slash bastante satisfactorio ya no era solo brincar sobre los enemigos cosa que me gustó pero no es durante todo el juego que manejamos al erizo lobo porque la otra mitad del juego estaremos disfrutando de un juego en 3d de sonic con su velocidad que siempre lo caracterizo si eres un fan casual no está nada mal pero si eres un fan de la franquicia obtener un rango s en todos los niveles será algo que te mantendrá ocupado un muy buen rato y el combate como el sonic normal es bien hecho pero eclipsa mucho al compararlo con el sonic lobo por eso por eso es que este juego ocupa el puesto número 7 sin duda uno de los mejores títulos en 3d de nuestro erizo azul favorito creo que este es el mejor momento para mencionar que mi personaje favorito del universo de el erizo azul es knuckles de enchitna su historia es bastante triste y él no se anda con mamadas cualquiera que se quiera pasar de verga con él le da sus buenos chingadasos y su primera aparición fue en el sonic 3 pero si vamos a hablar del mejor juego en el que ha aparecido ese que sería sonic knuckles que es una secuela directa al sonic 3 pero si me lo preguntan este juego es mucho mejor que el 3d por el simple hecho de que ahora mi personaje favorito si era jugable y no solo un personaje chingón que no podíamos usar eso quiere decir que básicamente tenemos dos juegos uno donde podemos pasar las zonas como sonic y otro donde pasamos como knuckles de forma que los niveles no son lo mismo para ninguno de los dos personajes pero bueno obviamente sus habilidades son diferentes de hecho los jefes tienen diferentes aproximaciones a la hora de enfrentarlos y me encanta que al ser un juego que pertenece a la saga clásica mantiene la historia simple pero entretenida me encantaba la primer zona y los hongos donde podías brincar pero mi favorita es sandopolis por los enemigos y los jefes de esa zona además de que como buen juego de sonic la música patea culos por todo eso es que el para ser el primer juego que me permitió jugar como mi personaje favorito del sonic verso es que el puesto número 6 va para sonic knuckles llegamos al puesto del medio de este top y para este puesto decidí meter el juego de sonic que fue creado para conmemorar los 20 años de la franquicia ya con decir esto sé que muchos de ustedes saben que juego va a estar en este puesto pero para los que no son nacidos a esta hermosa franquicia el puesto número 5 de este top se lo lleva sonic generations un juego de sonic que tiene de nuevo una historia agradable nada complicado que quiera compensar por una jugabilidad mediocre además de que vean los gráficos hasta la fecha creo que son los segundos mejores que nos ha dado esta franquicia y el diseño de nivel combina perfectamente las partes que son side scrollers pero con gráficos en 3d ya saben lo que a mí me gusta llamar 2.5 de que son los niveles que enfrentarás al usar al sonic clásico y los niveles con un enfoque en tercera dimensión que son los que atravesaremos con el sonic moderno también son hermosos de nuevo la historia es bonita y me dejó con esa hermosa sensación de satisfacción y los controles al menos en la versión que yo jugué resultaron ser bastante responsivos y fluidos a la hora de ir fast y la nostalgia que me generó este juego es increíble los niveles de todo lo que nos había dado esta franquicia y con la música que todos amamos no creo que haga falta decir nada más simplemente un excelente juego y a su vez un homenaje y un regalo a los fans de la franquicia muy bien llegamos a los últimos cuatro lugares de este top y estos últimos cuatro puestos son obligatorios cuando hablamos de los mejores juegos de la franquicia de sonic pero el orden en que los acomode tal vez sorprende algunos y bueno sin nada más que agregar el puesto número 4 de este top se lo lleva sonic colors los que son nacidos en la franquicia notarán que muchos fans suelen odiar la historia de este juego y es por esto que odio el fandom de sonic porque en su gran mayoría los que odian la historia de este juego es porque ellos querían una basura edgy generica y quieren tramas más serias pero si algo me gusta es que cuando la franquicia de sonic hace historias simples y bonitas el sonic team puede poner todo su enfoque en el gameplay que es lo más importante de un juego y el gameplay de sonic colors es precioso como todo buen sonic vas a ir bien pinche fast con un sistema de incremento de velocidad que es fácil de acostumbrarse incluso si eres nuevo en la franquicia al ser una secuela de sonic unleash deja de lado el erilobo y se enfoca en las secciones donde sonic puede ir a velocidades altas el diseño de nivel es precioso y cada detalle resalta la perfección haciendo cada stage diferente una de la otra llevando al máximo la capacidad gráfica de la wii dándonos gráficos que hasta el día de hoy resaltan por lo colorido que es ya incluso hablé de por qué considero aquarium parkzone uno de los mejores niveles de agua en la historia de los videojuegos y sobre las cosas que los monitos estos que fueron una mecánica innovadora te darán nuevos poderes y si bien soy el primero en admitir que muchos de estos poderes que te dan los gozos estos son no sirven para una chingada nadie me va a negar que el taladro y el de láser fueron increíbles y te permitían experimentar los niveles de una manera totalmente diferente y es simplemente divertido experimentar con ellos excepto el del cubo ese si vale pura verga pero como juego de sonic es maravilloso y estuvo nada en entrar en el podio final pero los últimos tres juegos de este top son obligatorios en cualquier top que hable de sonic y si algún pendejo ardido le duele que yo defienda la historia del juego porque siento que es mejor planteada a que se tratara de alguna basura edgy pues déjenme les digo que este juego es básicamente lo mismo que el primer son y rescatar criaturas bonitas de un malo maloso y si eso no te parece entonces estás admitiendo que son y no tiene una buena historia así de simple pero bueno ese es otro tema totalmente diferente sigamos con el top muy bien estoy listo para que la mitad de los que ven este vídeo me quieran linchar pero el juego que se lleva el puesto número 3 y medalla de bronce es sonic heroes y digo esto porque este juego dividió los fans unos creen que es una buena continuación del universo de sonic y que la mecánica de los equipos fue divertido mientras que por otro lado tenemos a los que dicen que este juego fue lo que mató definitivamente a la franquicia yo soy de los primeros digo por algo está en este top y seamos sinceros siempre que sale un nuevo juego de sonic los haters dicen que el nuevo juego es lo que mató a la franquicia o que es la razón por la que sonic está muriendo cosa que no es verdad en lo más mínimo pero bueno hablemos del heroes los gráficos para estándares de ese entonces eran buenos no eran destacables pero eran aceptables y vamos directo al grano el modo de juego en esta ocasión no manejarás nunca un solo personaje sino que manejarás un equipo de tres y cada personaje tiene diferentes habilidades ya saben el que le entra sobrio los chingadasos el que vuela y el que va bien pinche fast podrá sonar molesto ya que hay puzzles en los que deberás cambiar de personaje para completarlo pero una vez que te adaptas no es mayor problema los niveles eso sí son bastante largos y para estándares de sonic son niveles demasiado largos y con muy pocos checkpoints lo cual daba un buen desafío sin mencionar un super ataque que podías hacer combinando las habilidades de los tres personajes que se hacía al llenar una barra pero debías de ser cuidadoso al no usar ese super movimiento a lo pendejo el hecho de que los personajes pudieran de subir de nivel fue algo agradable pero si te morías a la verga pues ahí van todos los puntos los niveles que subiste tu personaje y hay partes que por lo menos yo encuentro casi imposibles pasarlas en el nivel más bajo de tu personaje la música es buena como en cualquier juego de sonic y por último diré que la historia si bien es simple me agradó el hecho de que fuese una fuerza mayor aparte de robotnik la que quería mandar todo el quinto carajo un excelente juego pero seré el primero en admitir que no es para todos incluso los fans de la franquicia lo odian pero hey al menos yo lo encontré de los mejores y por eso se lleva la medalla de bronce de este top ok llegamos al puesto número dos de este top y este juego es considerado por varios fans como el último juego bueno del erizo azul pero para gustos hay colores muchos empezaron a odiar al erizo desde que se volvió 3d otros simplemente nunca dejaron de amar al erizo azul y también están los que cada que se anuncia un nuevo juego de sonic dicen que la franquicia está muriendo pero si algo he notado es que todos les gustó este título hablo por supuesto del sonic adventure 2 este juego dentro del fandom de sonic es universalmente amado para empezar en este juego hay de dos sopas o te la rifas como héroe o te la rifas como un darks cabe aclarar que esto fue algo nuevo en la franquicia ya que nadie hubiera imaginado que podríamos manejar al doctor robotnik los niveles de velocidad eran los más entretenidos y si mi memoria no me falla es aquí donde se introdujo a shadow que ganaría un putero de popularidad gracias a este juego además de que que podría ser mejor que ser tales o robotnik en un robotsote partiéndole la madre a otros robots esos niveles eran más lentos y pesados de controlar que los de shadow y sonic pero destruir oleadas de robots fue satisfactorio la historia es simple pero no tan simple como para que sea olvidar y es la que y es la simpleza lo que lo hizo disfrutable para mí ya que no se la jalaron con pendejadas pero no puedo ponerlo en primer lugar porque los niveles dedicados a mi personaje favorito del sonic verso knuckles son un puto fastidio más largo que la chingada y siempre me pierdo buscando los mentados fragmentos de la puta esmeralda pero si esa es mi única queja con el juego realmente es irrelevante hasta la fecha sólo he disfrutado un juego de sonic más que este y si quieren saber cuál es acompañen a ver el puesto número uno de este top ok si alguno de ustedes creía que este juego no iba a aparecer en el top lo siento pero eres un retrasado si creías que no iba a mencionar este juego sonic cd no es sólo para mí sino para varias personas el mejor juego de sonic jamás creado no pinches putas man no sé ni por dónde empezar a hablar de este juego que fue la única razón por la que alguien debía conseguir una sega cd en esos ayeres incluso sonic manía sólo puede emular lo que este juego hizo pero ni a potasos lo iba a superar empecemos por el principio vean esas gráficas no es sólo las del juego sino las de las cutscenes que ahora eran full motion vídeo gracias a la capacidad de la sega cd las cosas se explican por sí mismas y el control era al que estábamos acostumbrados con unas cuantas mejoras el sistema de aumento de velocidad y lo responsivo que era sonic al más mínimo toque del d-pad fue precioso y eso que aún no hablo de la historia y cómo afecta el gameplay lo de viajar al pasado al presente y al futuro ni ni de la introducción de uno de los mejores personajes de toda la franquicia el legendario y poderoso metal sonic todavía no hablo de la música no mami es uno de los juegos que merecen un vídeo completo dedicado exclusivamente para ello no sólo unos pocos minutos dentro de un top pueden decir que tengo un gusto de mierda en lo que historias de sonic se refiere pero nadie me va a negar que éste no es sólo el mejor juego de sonic sino uno de los mejores juegos de la puta perra y zorra historia y bien qué les pareció mi top si les gustó no se olviden de dejar un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho consideren el suscribirse a este canal para ver más vídeos como éste sin nada más que agregar yo aquí me despido hasta la próxima